¡Suscríbete al canal! ¡El partido de hoy, Pintalín! Esta es la alineación de Barraca Central. Visto desde esta pizarra, hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival. Esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores, así como los vemos por ahora, al menos en la pizarra. Este equipo mirando la alineación no cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder ir a sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. ¡Ahí está todo listo para el arranque del partido! ¡Arce! ¡Acá puede estar! ¡Ahí está para pedirle! Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. ¡Uy bueno termina esto para tener que hacer plana! ¡Tengo que controlar la pelota! Rodríguez Pase adelante le dijo el defensor Muy bien la defensa que interviene en el último instante Se asoman y la ve clara Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Verón Se viene Casi de película Rápido y furioso A saber que laguna se le hizo en este momento al defensor Porque las tenía todo consigo Estaba tranquilo con la pelota Y de repente se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno como siempre se dice Error cometido en defensa Gol que te han hecho Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Gran chance Buena intervención del CanServiro Tsunami de oportunidades en el área Ahora hay peligro No lo alejan Ojo que acá hay gol Mirá Marito Lo que le tiraron Un peluche Rodríguez Así se juega el fútbol Tuque tras tuque Tremenda tajada Pero da rebote y sigue Acá les anunciamos el fin de la jugada Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque Frenco Moyano Puede llevarse ahora la pelota Frenco Moyano Frenco Moyano Tapia Rodríguez Rodríguez Recuperando el balón Cómo se ve más No va Marito Se antepone muy bien en el juego A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Yo creo que están a unos 4 o 5 toques Más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival Han presionado y recuperado la pelota Hay mucho dominio de pelota Por ahora cero peligro Esta no lo falla Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público Pelota que va a dar ya con ganas A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo Ahí nomás, se alejó el peligro Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes Ahora, las oportunidades para marcar No se hicieron esperar, tuvieron poquito la pelota Pero muchísima efectividad Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Mirá como en paz se metieron Vaya respuesta de este muchacho, por favor El córner que llega al área Ha sacado bien el peligro Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo ¡Bien el empate! ¡Ahí está! Esto sí que desconcierta a cualquiera Qué determinación para que esa pelota terminara en gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Rodríguez Buen control Mientras no la tenga el rival Está todo bien Y que no pueden concretar la jugada Y van por buen camino Este pase tiene potencial ¡Gol! Le con esto le vuelve el alma al cuerpo Señores La repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada A veces conviene la fuerza Y a veces conviene la habilidad Este eligió lo primero La fuerza Le dio con alma y vida Y la clavó Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia Si no le sacan tarjeta después de esto Yo no sé nada entonces Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, sí Sí, Fernando Sí Estoy de acuerdo Lo fue Busca la pelota pasada Ahora hay peligro No lo alejan Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Cortando bien ese ataque Marito Qué enorme habilitación Ojo acá puede ver algo Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre Lo tiene estado Lo tiene estado Con otra vez el trepote Señores Volvemos al tic-tac Que resulta imposible de fútbol A esta distancia No esperamos de resultados En la pizarra En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Franco Moyano Franco Moyano Kevin McAllister Qué desperdicio Mirá el pase que acaba de entregar Tremendo ese pase Fuerte entrada Sáquale la roja Referí Cómo se pone el partido Mario Ahora que se quedan con 10 Sí señor Y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido El técnico busca cambiar para mejorar la situación Atento a que se viene ¡Gol! ¡Así que acaban de clamor! ¡Gol! 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 Yo creo que el arquero podría haber hecho mucho más en esta jugada Estaba muy cerquita del palo donde estaba él La pelota entra pero bueno vamos a darle mérito también al jugador Tres a dos en la pizarra valla festival de gol Tres a dos en la pizarra valla festival de gol Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Qué bien, lo cortó. Continúa con el esférico. Viene el empate. Un bloqueo impresionante. Se viene, rechace sin juego. Ahí se termina la jugada. Una ocasión desperdiciada, aprovechada, fácil por el arquero, que se queda tranquilo con el balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Un gol por ahora en la diferencia en el partido y la diferencia en esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Deja ahí nomás la pelota. Gran barrida ahora y saque de manos. Y está para el empate. Esta puede ser buena para la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Ahí se abre, pasa, a ver qué hace. ¡Gol! ¡Cuánto coraje en esta elección que están dejando! Se niegan a perder este partido. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelito. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y como se dice, en un partido tan parejo como este, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. Y parece que viene otra oportunidad. Interceptando el pase. Rodríguez. Atento que ahí tiene chance. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Se viene un cambio en este equipo. ¡Vamos! Van a jugar el corte, el corto. Salvó al equipo en esta jugada. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Qué bien que pasa en la pelota! Chambito, el arquero, lo dice así. ¡Salvador arquero! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. La juega ahí cerca. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos, peligro. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Vamos! 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 Rodríguez. La dejada la pelota justita, el rival. ¡Atento que se viene! ¡Ahí está para pegarle! ¡Mira eso, qué buena defensa! Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. El equipo que quiere dar el batacazo, emprende el embestido en los últimos minutos. No para de tocar la pelota de este equipo, así se quieren acercar al área. ¡Avanza bien con la pelota! ¡Está bien con la pelota de este equipo! ¡Se viene para ganarlo! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Rodríguez! defiende bien para recuperarla que pase ha metido ha sido una brillante atajada del arquero tiro de esquina justo al corazón del área Villalba Rodríguez Leonardo Heredia y allá van puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado y el partido empatado